En competencia Estábamos esperando Basura He venido para desatar un abismo de terror Contra cualquiera que quiera destruirme No tendré que atornar Por muy grande Así que aprieta Hoy en día Hemos iniciado un proceso de transformación Para lograr que tus sentidos Sientan el impacto Del gran poder Y que todos se impresionen Y se iluminen Con mi brillante destello de luz Y colores Con una tecnología de avanzada Y un personal técnico de alto nivel Capacitamos para guerrear Contra cualquier camino musical Leyenda Leyenda O cosa amarilla que sea En pocas palabras Soy mejor que todas Fortaleza La fuerza musical Psst, psst Ey Aquí está El regreso inevitable La fortaleza La fuerza musical Escucha eso No la das 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 Estás entrando al universo electrónico de Fortaleza, Fortaleza La fuerza musical, la fuerza musical Fortaleza Permiso Con nosotros Con nosotros Nadie queda mal Nadie queda mal Recuerda Somos Fortaleza Recuerda 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 Controlando La mejor música Fortaleza La fuerza musical Nuestro lema El profesionalismo Nuestro pensar Nuestra visión Ir más allá Donde muchos no llegan Fortaleza El mundo no gira Lo mueve DJ Ángel Maitan Fortaleza Fortaleza La fuerza musical Deuce in a drum Deuce in a drum Deuce in a drum Deuce in a drum La música que no será vencida La tiene, la tiene DJ Ángel Maita El más fino del estado Anzuategui Compete, competen Ustedes, desde aquí arriba No se ven, no se ven ¡FORTALESA! 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 llegar a nuestros niveles. Eso sería para ustedes un acto suicida. Fortaleza la fuerza musical. Óyeme tú, ignorante, ridículo, analfabeta ambulante, no guerreo con mamarrachos y carritos de juguete como tu competencia. No te compares ante mí. Miserable. En guerra. Fermín Villegas. Fermín Villegas. The Manager. The Manager. Fortaleza. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Controlando el sistema de audio. Trivago. Juancho. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? El técnico número uno. Trivago. De todo el estado Bolívar. Trivago te ayuda a comparar los precios de más de 700.000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Trivago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a trivago.com y escribe tu destino. Selecciona en dos clics la fecha de llegar, y salida, y busca. Así de siempre. Así de siempre. Así de siempre. Trivago. Así de siempre. Trivago. Así de siempre. Trivago. 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 Hotel. Trivago. Trivago. Hotel Trivago En la iluminación de Fortaleza Trivago Aldair Torre Trivago En las mezclas En las mezclas DJ Ángel Maycan El más fino Del estado Anzuate Hoy si bebemos Hazte embriagarnos Botella arriba Vamos a soltarnos Ven y bailemos Vamos a juntarnos Vive la vida Sube las manos Hoy si bebemos Hazte embriagarnos Botella arriba Vamos a soltarnos Ven y bailemos Vamos a juntarnos Vive la vida Sube las manos Vamos a soltarnos Música buena Música buena Que ponga el DJ Si te gusta Dale solo dime ok Yo te como igual que tu play Ven y pegarte a bailar Tu cuerpo y el mío Lo quiero chocamos Ve tu cadera con habilidad Te notas que tienes elasticidad Agarra la pega La de la pared Choca la loca La que como es Pasa de nago De vino a beber Después de la rumba Lo vamos a perder Fuerte te vuelves de loca Con un besito en la boca Vamos a pasar no hay copa Y acríbate que esto se explota Vamos a beber 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 Fortaleza Fortaleza Viene Fortaleza Con la boca, cualquiera suena Es muy fácil decir Frente a nosotros Un difícil compañero Fortaleza 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 Diseñador gráfico Diseñador gráfico Your brand HD Your brand HD Fortaleza La fuerza musical Para los que pensaban Que habíamos muerto O que solamente Éramos una moda de ratito Aquí estamos de regreso Fortaleza Dejemos a los envidiosos Dejemos a los envidiosos La tarea de proferir injurias Y a los necios La de contestarla Fortaleza 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 La fuerza musical Minha mãe é manjar Minha mãe é manjar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!